Ejo estoy y mi espíritu de niño sigue huyendo el respirar De nuestros campos sueñan así dice el azul Nuestras semillas vuelan entre los bosques En la nieve del futuro De nuestra tierra sagrada Acumafín, troquifillín, meotipu huyendo Pipillellín, montaín pucho llún Acumafín, troquifillín, meotipu huyendo Pipillellín, montaín pucho llún Sí, porque ellos no entendieron El lenguaje del silencio Dice la ternura mapuche pehuenche soy Pehuenico y pealado levantándome Con las vertientes, las flores, los cuatro vientos De nuestra tierra sagrada De nuestra tierra sagrada En la nieve del futuro De nuestra tierra sagrada Acumafín, troquifillín, meotipu huyendo Pipillellín, montaín pucho llún Acumafín, troquifillín, meotipu huyendo Pipillellín, montaín pucho llún En la nieve del futuro 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 Desde la nieve del futuro